¡Muy buenas a todos, pederos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Atentos a este vídeo porque si a día de hoy, 6 del 8 de 2023, que ahora mismo son las 11 y 4 de la mañana, horario de España, pensáis que Supercell no escucha a la comunidad, os lo voy a aclarar. ¡Muy buenas a todos! Brawl Stars, su cuenta oficial de las redes sociales, puso una imagen y nos preguntó directamente a nosotros, a la comunidad, qué es lo que le pasa ahora mismo a Brawl Stars con los Brawlers. O sea, ¿cuál pensáis que ahora mismo es el Brawler más fuerte, más flojo, el que necesita un cambio, el que necesita un brawler espabila, que eres muy malo? Gracias a esto, la comunidad básicamente habló, dijo exactamente qué es lo que quería, cómo lo quería, y estoy seguro, peceros, que en la próxima Brutal va a venir un cambio de balance brutal, incluso, ojo, no sé si lo van a hacer antes. Estaría bastante bien, ya que ahora tenemos la segunda parte de la temporada, estaría super guay que hicieran ya el cambio de balance en plan mañana. Es posible que mañana también vengan las skins piratas, ¿vale? Y también venga el cambio de lobby, la música y todo esto. Sea como sea, si vosotros veis todos los comentarios, aparte del mío, ¿vale? Pero es genial, ¿vale? Es genial. Ash deberíais de seguirlo en Twitter porque es increíble el trabajazo que hace, pero está muy guay, ¿vale? Porque no solamente con esto, sino que estamos viendo que Cordelius literalmente es Dios y Doc es literalmente una basura, no sirve para nada. Gracias a vuestros comentarios, pues yo creo que Brawl Stars va a decir, vale, ok, sabemos que Shelly, que Cordelius está muy fuerte, pues los vamos a rebajar, los vamos a nerfear. ¿Por qué este vídeo? Pues muy fácil, peceros, porque llevo desde 2023, día 1 de enero, diciendo que Brawl Stars nos está haciendo muchísimo caso. Está haciendo un caso la comunidad que yo creo que no es normal. Mira que he jugado a juegos, peceros, de verdad, he jugado muchísimos juegos en mis 32 años de vida que tengo, pero desde los 6 o 7 años que llevo jugando sin parar. Y nunca he visto esto. Ahora mismo, peceritos, acaban de poner esto. Y me parece todavía mejor. Buscamos mejorar Power League. Liga Estelar, peceritos. Quieren mejorarlo. Quieren que tú juegues cada día Liga Estelar. Que tú digas, ostras, Liga Estelar, no quiero jugar porque tengo que esperarme 53 minutos para jugar una partida. La gente se va. Después yo intento piquear uno, Fuerza 11, y después me viene otro, y me piquea uno, Fuerza 3. Pillan a Shelly en... Bueno, Shelly puedes pillar a cualquiera. Pillan a Tic en Atraco, a Mortis, cosas así. Y es como que no quiero jugar Liga Estelar. Comparta lo que le gusta, lo que no le gusta, y cualquier sugerencia de mejora que tenga en mente, incluso si se trata de una relaboración completa del modo. O sea, un completo rework. Sin embargo, aún no tenemos nada planeado para esto en las próximas actualizaciones, por lo que puede llevar un tiempo ver los cambios. Nos da bastante igual. Si nosotros sabemos que hay alguna cosa que no nos gusta, a mí en mi caso Liga Estelar, creo que nunca me ha gustado. Nunca he estado 100% atento a Liga Estelar, como mucho cuando hay alguna skin que digo, ostras, esta skin la quiero, me gusta. Pues sí que lo juego, consigo la skin, y ya está. Incluso en mi perfil, Liga Más Alta en Equipo, Diamante. Liga Más Alta en Solitario, Oro 3. ¿Sabes o no? Es que no, 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 no. La verdad es que no. ¿Y a ti? ¿Sí o no? Eh, Frank, campeón, vigila, tío. Frank, por favor, ¿puedes vigilar? No, estoy bien. Esto es literalmente, si os fijáis bien, ¿vale? Es caza estelar, porque hay estrellitas, y encima Frank tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrellitas, y encima tiene el azul. Pero, tranqui, soy Frank, no me van a matar, tengo 10.000 de... ¡BOOM! ¡Headshot! Esto pasa, sí. Obviamente no solamente pasa en Liga Estelar, pero el meme es así. No es lo mismo perder 8 trofeos, o incluso en los mapas de la comunidad, que no sé qué le pasa a la gente, que en los mapas de la comunidad dicen, Como no gano ni pierdo, me da igual, hago el bobo. ¿Qué perder en Liga Estelar? Porque eso ya es otra cosa. Repito que no es lo mismo jugar una partida de un minuto o dos minutos y medio en caza estelar, que jugar una partida en Liga Estelar. Ah, vale, sí, 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 sí pasa, sí pasa, pasa bastante. Tú imagínate que tú vas con un Dynamite, sencillito, rango 16, fuerza 5, y te junta con Squeak y con Tic, fuerza 1. Perfecto. Y después, obviamente, tus enemigos tienen que tener, pues, rango 35, y son Bull, Chester y Piper. ¿Alguna vez me ha pasado las cosas como son? Ayuda, 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 dislike. Bien, eh, a ver, he de decir, he de decir que normalmente los dislikes, no me preguntéis por qué, pero yo no veo a los primos haciendo dislikes. Es verdad, o sea, yo normalmente, lo siento, pero es que es verdad, yo siempre veo a los Mortis, a los Edgars, casi siempre hacen dislikes. No sé qué les pasa. Yo creo que cuando se ponen ese brawler, se transforman, hacen un dislike. De repente se ponen así, ¿por qué? No lo sé. Y aquí, básicamente, tenemos a Sam diciendo, vale, ¿qué podemos hacer con Liga Estelar para que esto sea Dios? ¿Sabes? Para que la gente diga, ostras, estos Rankeds, ¿vale? Porque son las Rankeds de toda la vida, de todos los juegos, tiene que ser algo que la gente le encante, le guste muchísimo. Yo, sinceramente, tengo una mini solución. Ahora, si me dejáis like, os la digo. Por cierto, ¿habéis visto la lámpara? ¿Sabéis qué significa Doom? Significa tonto. Perfecto. Pues muy bien. Yo creo que Liga Estelar debería de ser una partida normal y corriente, ¿vale? En plan que tú puedas jugar en solitario con randoms o que puedas jugar trío, o sea, con amigos. Esto, básicamente, es lo que ya tenemos ahora, ¿vale? Pero lo que a mí me molesta más de Liga Estelar es el hecho de, vale, yo voy a botar mi brawler ahora mismo aquí, voy a banear este brawler, voy a esperar que los demás lo hagan, voy a confiar que los randoms se pongan un buen brawler, que ese brawler vaya bien en el modo, que no lo tengan en fuerza 2, que, ¿sabéis o no? Realmente, cuando tú juegas una ranked, ¿vale? Cuando tú juegas como un competitivo, digámoslo así, en juegos, la partida es básicamente lo mismo. Pero en vez de ganar las copas o los trofeos que te suben en tu cuenta, en tu perfil, ¿vale? En el cual tú subes el camino de trofeos, te suben otro tipo de trofeos. Pongamos que el nombre de trofeos, ¿vale? Porque en inglés en el Brawl Stars son los trophies, son los trofeos, el número, ¿vale? Que tú ganas para aumentar tu camino de trofeos, ¿vale? Esto pongamos que es el trofeo número 1. Pues Liga Estelar debería tener algo parecido, pero en vez de llamarlo trofeo, lo llamaríamos copas o tréboles, da igual. Lo importante es que se pueden separar los trofeos de los tréboles. Si tú ganas una partida, ganas 8 tréboles. Si pierdes, pierdes 8. Da igual el rango del brawler, da igual las copas, la fuerza, da igual. Lo importante es que si ganas, ganas 8. Si pierdes, pierdes 8. Y eso va subiendo, pues empiezas con bronce, plata, diamante, rubí, lo que sea. Y llegará un momento en el cual, pues que tú, por ejemplo, cuando has subido a oro, no puedes bajar de oro. Eso, por ejemplo, en el Apex Legends es algo así. Cuando tú subes de rango, ¿vale? Pues tú pasas, por ejemplo, de oro a platino, tú no puedes bajar de nuevo de platino a oro. En esa temporada, no. Cuando termina la temporada, te bajan. Entonces tú tienes toda esa temporada, lo que dura la temporada, un mes, dos mes, tres meses, para subir de platino a diamante. Cada partida que ganas, consigues 8 copas, 8 tréboles. Y si pierdes, pues pierdes 8. Yo creo que así sería muchísimo mejor. El hecho de banear el brawler, el hecho de no sé qué, lo hace demasiado competitivo. Y es un juego, repito, casual. A mí, sinceramente, me aburre muchísimo jugar Liga Estelar, porque tengo la sensación que para ganar una partida, tengo que estar 10 minutos. Y a mí, eso mentalmente, me raya. Así que nada, petritos, yo dejo el vídeo por aquí. Repito, Supercell ama Brawl Stars. Y nos está haciendo muchísimo caso a la comunidad. Y estoy seguro que habrá gente que dice, pero qué dices, Pecero, si realmente Brawl Stars no nos está haciendo caso. Yo pido siempre gemas y no me las dan. Mentira. Tú cada temporada tienes 90 gemas gratis en el pase de batalla. Depende de ti, de si subes al nivel 63 o 64 o no. Con esas 90 gemas, tú escoges lo que hacer. Si comprarte una skin o esperarte a la próxima temporada y comprarte el pase de batalla. Si te ha gustado, te ha entretenido el vídeo de hoy, de verdad, deja un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita, dime en la cajita de comentarios qué opinas del título. ¿Supercell ama y escucha a la comunidad de Brawl Stars? Yo te digo que sí. Nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!